Yo también te amo siempre, te amo a él, porque tú eres dueño de mi corazón, y yo sé, a ver, a ver, y tú Willy. Oye, ¿cómo es ese trío amoroso ahí? Ya se me sentó, ya no escurro. Y ahora los encontré a los dos. Bueno, cuéntame, ¿qué están hablando ahí? Bueno, ¿qué estamos conversando aquí? De cosas personales. O sea, ¿ya lo perdonaste? Ya, yo tengo corazón de madre. Ah, porque antes nos encontró, en un video anterior nos encontró juntos, pues salimos a dar una vuelta a los tiempos y se puso celoso. No, ya, 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 ya hicimos el espacio. Y ahora, ¿y la situación de tu mejor amiga que estaba vacilando? También me incomodó un poco. ¿Ya lo perdonaste? Ya. Tú eres el noble corazón, oye, sé. Son pocas las personas de noble corazón que hay en el mundo, son muy pocas, porque ya no quedan personas así como yo. Pero bueno, a ver, explícame la situación. Pero bueno, por aquí todavía ando con mi bichote todavía. Pobre Ariana, mira de la cara como tiene. Ariana sí que sufre ahí. Me hace sufrir. Bueno, ¿y tú qué haces con Ariana todavía, Willy? Y no, que ya no estabas con ella. No, solamente estamos conversando nada más. Pero conversando y mira la semejante altura que les queda chiquitita. Ella está allá, yo estoy acá. La única que puede estar ahí soy yo. Así que me bebé yo voy aquí. Así que va a ver, vamos. ¿Cómo hablamos? A ver. A ver. A ver, ¿y tú, Willy? Oye, ¿cómo es ese trío amoroso ahí? Ya se me sentó, ya no escucho. A ver, yo tengo que estar al lado porque él es mi novio ahora. Tú y yo pasaste a la historia. Estábamos conversando. O sea, que tú eres de esos hombres que coge una, coge otra, dice que me vas a hacer fiel y sigues con tu ex. Yo no entiendo a eso. Ay, bueno, bueno, yo no sé qué me voy a decir, pero bueno, ya. ¿Cómo? Ah, no, tienes que arreglar. Ellos estaban arreglando la situación y otra vez viene ella y... ¿Tienes incómoda? Sí, incómoda. No, pues yo ahorita me fui a comprarme un helado y yo no pensé que te iba a encontrar junto con Ariana otra vez. Pero no, simplemente me compro nada más. Ah, y ella sí, así. Ah, claro, sí, conversa nomás eso, ¿no? No, pero solamente voy a conversar nada más. A ver, ¿qué estaban conversando, Ariana? ¿Eh? Willy, cuéntame, a ver, ¿qué se estaban diciendo? Pero no crees que Ariana debería ir acá porque ella es la esposa de Willy, no, no crees. Ah, pero dice, ahora dice... Yo no sé por qué esta señorita, que es tu mejor amiga, abusa de tu amistad y se intromete y viene y se andará sin medio. A ver, ella ocupa mi lugar, como dice, en una canción. Pero solo porque lo amas a Willy, ¿no? Lo amo, no lo puedo sacar de mi mente ni de mi corazón porque yo soy el ser que ama como nunca nadie te amará. Soy el ser que más te ama como nunca nadie te amará. Yo también te amo siempre te amaré porque tú eres el ser de mi corazón. Y yo sé que tú a mi lado nunca más de mí te separarás. Ah, para que veas, hasta me la canta. Puede estar con miles pero jamás te va a dejar, ¿no es cierto? Sí. A más. Yo también y siempre te amaré. Pero yo tengo otra dueña porque ya mi corazón tiene otra dueña, es ella. La dueña de... Del corazoncito de Willy. La verdad yo ya, la verdad que he estado, yo ya no entiendo este trío amoroso. Ella es como un juguete, claro. Bueno, bueno, yo me voy, me voy, me voy, chau, chau, chau. Sí, sí. Muy bien, tú, vean acá cómo, cómo a qué te va. Hablamos de lo que estábamos hablando después de... No, tú te vienes conmigo. No, 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 tú te vienes conmigo porque tú eres mío. No, tú eres mío Willy, ven para acá. Ahí, 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 ahí. Ya, ya, déjalo que se vaya bien, no, déjalo que se vaya bien. Déjalo que se vaya bien. Yo me voy con el píceps consensivo, ¿qué es, chau?